Con la gente que nos está escribiendo al 315-425-0104 Estamos pendientes de aquí Y con gusto les vamos a enviar el saludo especial que ya vencíamos desde mundiales Bienvenidos Quillacinca, vamos a ver Esta siguiente delegación Dice la comunidad Obonuco del pueblo Quillacinca presente Comunidad Obonuco del pueblo Quillacinca Un saludo a la Zayla Express Obonuco está ubicado en las faldas del poeste volcán Carreras Desde Obonuco presente en la fiesta del sol Un saludo a la Zayla Express Desde el municipio de Inglaterra Más allá de la Zayla Express Por el municipio de Inglaterra ¡América! ¡América!